Bueno amigos nos encontramos nuevamente aquí en Casa de Alucito, como pueden ver estamos con Don Andrés Lucero, una perrita que vino hace unos meses y se encuentra rehabilitando y con una amiga, su nombre es Nadiesca, quien es estudiante de veterinaria y nos vino a apoyar el día de hoy. Vamos a escuchar un poco sobre sus comentarios. Bueno aquí está Lucero, como pueden verla se ha recuperado bastante, ahora lo que necesitamos es que aumente su peso, necesitamos que nos regalen hígado, menudencia, algunas vitaminas para que ella ya esté mucho mejor. También lo que se necesita más que todo para la cicatrización, algún tipo de medicamentos que se le pueda poner, se ha venido recuperando bastante bien, pero pues a como se ve todavía le falta y pues más que todo antibióticos y para cicatrización. Bueno amigos ya saben, si nos desean ayudar nos pueden contactar al 8589-9104 o por medio de la página. Muchas gracias por su ayuda.